Estos son algunos de los comercios dedicados a la venta de licor en Puerto Progreso, de los cuales 288 operan en la informalidad, al no cumplir con la regularización de sus permisos, informó el alcalde Julián Zacarías. El presidente municipal dijo que de un aproximado de 328 establecimientos, solo 40 han ocurrido a regularizar su documentación, lo cual arroja 268 restaurantes que se oponen a respetar la ley. Pues desgraciadamente, las cosas como son, pero el tema se extendió de 328 licencias que deberían de estar en óptimas condiciones, con el paso de los años, únicamente 40 han estado reguladas al día de hoy, y pues tristemente el ciudadano sigue sin poner de su parte, y como prueba lo que sucedió ayer no fue culpa de las autoridades. Finalmente, el presidente municipal de Puerto Progreso, Julián Zacarías, exhortó a los comerciantes y propietarios de establecimientos mercantiles a regularizar la operación de sus negocios a la brevedad, ya que acontecimientos trágicos como el que ocurrió este domingo no deben repetirse en algún futuro. Después de esta trágica situación del día de ayer, pues vienen definitivamente cambios para cómo se manejaban todas las cosas en progreso. Hay que considerar que son cinco meses apenas recuperando un desorden, pero lo mismo sucede, es exactamente lo mismo cuando se refiere a querer hacer un trabajo coordinado con los artesanos, o con los ambulantes, o con los taxistas, o con los locatarios. Apenas tú les dices cuáles son las leyes, enseguida tringamos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.